muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos en el capítulo más de games in impact y por ahí pues bueno me habían pedido la comparación veo que mucha gente está metiendo en problemas en albedo es mejor o están diciendo que el power clip pueda llegar a hacerle el personaje cheery albedo va a ser muy grande que lo va a sustituir bueno voy a responder el día de hoy quiero que obviamente las páginas que están viendo atrás usted lo podía leer no es algo que yo dado son las cuestiones para que usted lo puede leer lo puede interpretar a su mano el día de hoy bueno voy a darle mi pequeña interpretación pase voy a darle mi interpretación de cada uno de los personajes de hablarles de manera rápida pues no quiero meterme en tanto rollo si usted quiere leerlo y confirmar lo que les estoy diciendo ahí están la parte de arriba la página pero antes de iniciar recuerden como siempre que tenemos en este caso tenemos por ahí un pequeño sorteo para el 15 de marzo para aquellos que se quieran suscribir al canal de tweets y apoyarme ya saben que entre más lleguen más crece el canal y obviamente tenemos más oportunidad de hacer sorteo a tener un sorteo de una bendición para el día 15 de marzo con lo cual pues bueno nuestra mitad y en pantalla nos va a estar integrando y recuerden que tenemos también en el streaming o las streaming a las sexuales hermosas preciosas personas allí encima y bailando sus bailecitos sensuales bueno bien pero no también por la palabra está pero bueno en fin recuerden que para poder participar tienen que estar suscrito en el modo de paga en tweets que es la subición de pago y en el caso de youtube para aquellos que saben cómo suscribirse en el botoncito que dice solamente tienen que ir a una tienda box o si es y con una tienda de comprar una tarjetita de google y de 50 pesos mexicanos unos aproximadamente entre 8 dólares menos de 8 y 10 dólares con lo cual pues bueno ponen el código en su celular simplemente le dan unirse también su dinerito y se pueden participar por una bendición luna ahora si continuamos con el vídeo vamos a hablar el día de hoy de esta situación de antemano si no quieren comerse todo el vídeo si quieren comer la explicación completa pues también la voy a dar de antemano les voy a decir todo lo que les digan de que teoría es el power clip de albedo es mentira no es real vale como lo compruebo leyendo los personajes interpretando cada uno de sus roles y bien short y puede llegar a hacer ciertas funciones de albedo no significa que va a ser mejor que albedo porque albedo irá hacia una situación mucho más de soporte y si hoy tira una situación a futuro convertirse con las controlaciones en un propio dps puesto que así lo dictan ciertas características pero hasta que no llega a las c6 nada de ser de ps como muchas personas por lo pronto que si podemos interpretar de hecho y todas sus habilidades tiran a aumentar su daño propio o en este caso funcionar similar a cómo funciona hacia neofuncio a linguió mejorándose ella todas sus habilidades para sacar el mayor y el mayor año bien empecemos con albedo vale porque os digo que albedo de soporte vale dejemos un poquito a atrás lo que son la parte de crítica al rey pero antes de comenzar el vídeo ya les dije cuáles son para qué cosa al ver más soporte porque da ciertos bonos al equipo no le da más daño para sí mismo para mejorar el daño final del equipo punto además de que ahora está condicionada hasta cierto grado en llevar dos personajes geo albedo no está condicionado pero puede ir en cualquier equipo se la suda obviamente si van un equipo de geo pues va a tener ciertos bonos mejores pero si hoy sí está condicionada hasta cierto punto de que tiene que ir con un personaje de opuesto que si no no puede sacar su mayor potencial al menos en niveles vagos en niveles altos pues bueno ya un poquito más fácil puesto que podrá invocar las dos muñecas entre comillas una muñeca distinta a otra que eso pero básicamente lo van a ver son dos muñecas distintas que tienen la misma habilidad pero una puede perseguir a personajes digo enemigos o personajes en caso tu personaje en los que lleves con el equipo y otra pues se va a quedar situada en una ubicación y empecemos con albedo nuevamente pues repito esto para que mi amigo cristobal por aquí vaya cortando vídeo obviamente y ponga los puntillos para que no haga el favor no vamos a tomar en cuenta el ataque básico no va a ir de ps albedo albedo ninguna situación se ve beneficiado por los ataques físicos más sin embargo sí que puede llegar bien cosas relevantes de albedo sobre todo que en este caso albedo gana bonos de geo lo que le viene bastante bien puesto que nunca va a pegar ningún daño elemental con su arma básica vale en un momento bien albedo tiene dos habilidades la primera es el vigésimo isotopolar básicamente es crear una florecita en el campo y una zona donde cuando entran los enemigos pues va a meter un poquito de daño a los valores etcétera y tiene creación de manera tectónica cuando tenemos ciertas condiciones podemos aplicar hasta siete flores las cuales pues bueno incrementarán un daño hasta de mil por ciento lo cual es bastante edad y nosotros nos ponemos a ver del otro lado a chiori vale bueno vamos a empezar completamente a hablar pero vale albedo en esta situación en cuanto a sus habilidades pasivas pues en el convertidor de objetos pues nos va a dar un 10% de obtener el doble de obtener de probabilidad de obtener materiales de extensión es decir para materiales muy altos de niveles mundo en los dorados pues puede dejarte un 10% yo no lo recomiendo yo prefiero la 25 por de que obviamente te dé ese material en con lo cual pues bueno ahorraría tiempo de sacar ese material sobre todo la cantidad de materiales que tienes a nivel bajo bien aumente en un 25 de otras habilidades aumentó el 25 por ciento el daño infligido por su habilidad vale que sería esta de aquí vale el daño que aumenta a donde a los enemigos a cargo vale contra enemigos con menos el 50 por ciento de vida es decir albedo a cualquier enemigo que esté enfrentando le impone su planta debajo de él y este enemigo tiene menos del 50 por ciento de vida le va a meter un 25 por ciento más de daño en todo su equipo general de daño bien además tenemos su última habilidad que es esa habilidad de lumúnculo creación de marea tectónica aumenten 125 la maestría de los personajes del equipo cada 10 segundos durante 10 segundos perdón no cada durante 10 segundos recuerden que su habilidad se activa prácticamente cada 12 segundos que sería esto de aquí su ultimate con lo cual vamos a perder dos segunditos por ahí pero un segundito tampoco es mucho en una rotación se van rápido con lo cual siempre vamos a tenerse entre comillas este creo 120 y así no y posterior a ello pues tenemos sus habilidades no me voy a meter en tanto rollo explicarle pero básicamente está de aquí aumenta más su daño está aumenta su recarga energía está de aquí si los personajes están dentro de la habilidad de él pues van a aumentar un 30 por ciento el daño de sus ataques descendentes y por último su habilidad número 6 que es su controlación no se va a permitir que los personajes que estén dentro y por dentro de flor esta es la habilidad que en una grande silla que no es móvil pues le va a dar 17 por ciento más de daño dentro de esa habilidad y siempre bajo que estén en escudo de cristalización lo puede conseguir rápidamente con un equipo o simplemente de hacer una reacción fuego perdón fuego de hacer una reacción elemento geo con cualquier otro elemento exceptuando dentro y fuera todo está bastante bien vale ahora vayamos control y luego hacemos nuevamente las comparaciones de lo que yo comentaba vale porque mejor una que otra etcétera y en el caso hecho ahorita bien tenemos en este caso que esto pues obviamente ya nos declina que va hacia un lado más pesado es decir un soporte más de daño una situación de más de daño que es 19.2 de probabilidad recuerden que los bonos de prolea de daño crítico con los que mayormente tiran a que sean personajes de daño sin q con yangling etcétera con lo cual yo le tira precisamente para esa situación vale para hacer un soporte de daño a qué me refiero con eso podemos despreciar su habilidad ya que no tiene cierta situación favorable dentro de todo su set salvo en la situación de los cinco segundos en la que se pone elemental de geo tampoco es que sea muchísimo tiempo como por ejemplo el tiempo de la heisein que se multiplica hasta 12 15 puntos 12 13 segundos algo así que mete de elemental bastante tiempo pues es bueno ella tiene el defecto de que en una de sus habilidades pues tarda 16 segundos y 16 segundos por cada 5 que va a estar activando elemental pues no te va a convenir estar perdiendo prácticamente 11 segundos entre una elemental y otra de ataque normal vale al menos por lo pronto en niveles bajos de contento bien en el caso de choris no solamente se beneficia de la defensa un beneficio está dado tanto en ataque como en defensa es decir las dos se van a sumar pero si nosotros vemos valores reales la que mayor le va a aportar situación o aumento de daño va a ser la defensa no quiere decir que el ataque se quiere pobre o algo que esto porque quiere decir que choris debe llevar artefactos de los 12 en dos tipos de niveles de ataque y de defensa con lo cual esto va a mermar según yo mi poco conocimiento va a mermar el alto daño crítico cuidado con esto no recuerdo si el arma da daño crítico de ella por allí en el chat si alguien lo puede buscar ya saben ayudan bastante este pero por lo pronto yo considero que aquí vamos a comernos un poquito esa situación si no tenemos un arma de daño crítico para ponerle a ella pues nos va a costar trabajo conseguir algo mucho más arriba de 120 de daño crítico y que dado porque pues bueno tenemos que priorizar hasta cierto punto el ataque y la defensa para sacarle dicho lo anterior tenemos la última y que tampoco es que sea la gran cosa es una habilidad que solamente vas a tirar una vez en la cual bueno también se debe beneficiar por el ataque y la defensa la cual inflige daño ojo es básicamente un espalazo fin acabó el azul posterior a ello tenemos algunas pasivas las pasivas de ella las cuales la primera pues por tener alguna ropa nueva de algún personaje como por ejemplo en el caso de enje o de lan el ángel nos el ancien que y ahí se me fue la coco cabra ahorita se me fue el nombre este pues cuando tienes algún algún sitio con su nuevo traje y los pones dentro de su equipo pues va a permitir que podamos a una velocidad del 10% sin quitarnos en este caso a tener un horario en cambio gracias por ahí a los del chat como siempre ayudándome para los vídeos que siempre se me va el pedo vale porque no sé pero bueno en fin y ahí tenemos la siguiente blanca que se llama hecho a medida que ésta tiene dos opciones la número uno es que básicamente vas a poder cambiar con actives cuando ejecute es un ataque ascendente con la caricia de manga se está de acá básicamente cuando activa la habilidad pues vas a poder intercambiar con otro compañero vale y obviamente va a terminar daño haciendo un daño geo en un área efecto una cantidad que vente al 100% del año del ataque ascendente de caricia eso es que recuerden que el ataque de acaricias que es la habilidad de beneficiado del ataque y la defensa aunque diga del ataque de esto que refiere al daño que podamos sacar de los dos bonos ya sea de ataque o de defender y en posterior también tiene algo que se llama costura la cual después de cinco segundos si no ha no haces ese intercambio imagino que se activará algún botoncito con el cual podamos intercambiar después de haber activado costura digo después de haber activado la habilidad perdón de bordado algo así no recuerdo exactamente porque no quiero meter más tanto replicarlo si no corre pero no creo bien y pues nos va a permitir que el choriz simbulla durante esos cinco segundos en elemento geo con lo cual pues bueno los ataques normales y de más ataque el ataque básico es decir una espadita normal sin activar habilidades pues se convirtirán en daño y vale de ahí tenemos lo que es el retoque final básicamente es que cuando un personaje cercano del equipo genera una creación que o teorio tiene mucho más daño geo pues como podemos ver hasta aquí teorio siempre está tirando hacia generar mucho más daño en soporte es decir que sus personajes terminan metiendo muchos años no dando soporte a los otros equipos como lo bien en cuanto a sus controlaciones la primera aumentaron un 50 por ciento el radio de las muñecas o de su habilidad estas muñecas que acaba de aclarar que donde caigan no se pueden mover vale no hay manera de arrastrarla no siguen enemigos ya que si la tiras mal algo como pasa con la última y de ya acá pues cagaste porque literalmente no va a pegarle a nada por mucho de que esté ahí así invoque a las dos a través ya sea de una formación geo oa través de tener una constelación uno que en este caso la constelación uno también le da el efecto de permitirle invocar otra muñeca sólo de una segunda justo por tener un personaje que o en el equipo y en esta primera constelación te pide efectivamente que tenga en el equipo pero que éste tiene que generar una creación geo sino en esa que lo primero y luego el story pues no te va a invocar los las dos muñecas o de ahora contra la constelación uno con solamente el personaje o no importando que éste no genere una estructura geo pues podrá invocar las dos muñecas o en el caso de la c2 invocar a una tercera muñeca cómo funciona esta muñeca que se llama la muñeca aquí no y básicamente va a tener el mismo daño que las otras muñecas pero en este caso ésta se va a quedar junto a tu personaje o esa habilidad porque la visto como tal hace dos y pues bueno esta muñequita lo que va a hacer es las mismas habilidades de la otra muñeca pero te va a seguir por el campo o sea que básicamente va a estar haciendo la misma función que las muñecas que dejan el piso que son inmóviles pero ésta si va a ser móvil siguiéndote como si fuera una paimon o si fuera una mascota de las que nos dan dentro del juego y ahí tenemos protocolo desastre que básicamente es lo mismo que la c2 con la diferencia de que esta muñeca va a tener ahora la habilidad de que ya no se va a quedar necesariamente contigo ahora si no te vas a tener que estamos viendo el campo acercándote los amigos a cualquier enemigo al cual tú le pegues un ataque normal cargado o descendente se le va a pegar o a encasillar o a encontrar esa muñeca zodiac un personaje hasta que básicamente se muera o que hayan pasado 15 segundos aproximadamente en lo que se terminara con lo cual recuerden que la habilidad duraba 16 con lo cual prácticamente la baja volver a la muñeca casi siempre en el campo pegándole pegues a un enemigo con una pala cargado o deseo y por último la famosísima c6 que todo el mundo dice que es la normal que te haga de pesa cualquier persona ella es lógico ya el último nivel básicamente el poder desatado de cada personaje final y esta es que básicamente nos va a permitir reducir 12 segundos el tiempo de la habilidad normal de chiori esto también nos va a permitir que obviamente podamos para cada tanto tiempo más corto de poder imbuir nos el elemento geo el arma con lo cual pues vamos a poder atacar normal como si fuéramos de ps y además nos va a aumentar el ataque normal en teoría en una cantidad equivalente al 200 y nosotros hacemos un poquito cuenta atrás todo lo que he venido diciéndoles de albedo y de chiori aquí a partir de aquí le pido a mi amigo cristobal que haga un corte y vamos a meter ya la explicación final para terminar este vídeo vale para que no se me hagan pelota porque esa cara de teoría y es que es mejor que albedo no en cuanto a daño vale en cuanto a daño vamos a hacer las sumatorias como debe ser correctamente en cuanto a daño albedo en la habilidad pasiva digo la habilidad normal que queda como 200 300 por debajo más o menos de daño que chiori pero en la ultimate albedo le saca prácticamente mucho más de daño puesto que en este caso en la ultimate hecho y solamente es un corte en tajo es decir un ataque normal y en el caso de albedo prácticamente te multiplica por 7 ese daño vale es decir aquí se multiplica la flor que hace un daño de 115 por 7 que serán como un 700 por ciento más el ataque normal que sería de 500 son el 200 sacando cuentas matemáticas en ese sentido albedo tiene mucho más daño en la ultimate además tomemos en cuenta situación de teoría va a tener un alto la terminación alto tiempo de espera para usar sus muñequitas que básicamente no es nada puesto que nos va a tener siempre en el campo va a funcionar de la misma manera que la habilidad de albedo casi siempre va a estar en el campo por no decir que nunca va a fallar pero sí que tenemos esa cuestión de que en el ultimate en el caso de albedo si le gana por 10 puntos de recarga energía albeda pide 40 con lo cual tampoco te ve limitado por una segunda por un segundo requisito como lo es el ataque a ver dos solamente es en pura defensa con lo cual deja libre de ataque para ponerlo por ejemplo en más daño crítico en ese sentido pues los dos personajes están más o menos al en cuanto a armas no recuerdo exactamente cuáles son el daño crítico pero sé que hay varias espadas por lo cual chori no debería tener problemas en usar cualquier daña cualquier arma que le dé defensa le dé muchísimo ataque con lo cual le viene bien en el caso de albedo lo mismo aunque albedo ya tiene dos armas prácticamente que son únicas que le funcionan a él y que creo que una de ellas también no funciona la chori con lo cual el sentido han empatado vale donde desempatan y donde realmente se ve hacia donde tira uno u otro vale las constelaciones albedo busca la mayoría del tiempo aportarle algo al equipo para que el equipo realce ese daño y obviamente permitan sacar la casta como equipo en conjunto vale no siendo él el que haga mucho daño y en el caso de chiori pues como podemos ver va a estar invocando a las muñequitas de una u otra manera las cuales van a estar apoyando al equipo a meter mucho más daño pero no lo van a beneficiar salvo en hacer daño ella misma dentro del equipo eso es chori es albedo pero haya servido esta información si yo me equivoco en una parte ya saben como siempre de la manera más corte y amable me lo dicen allá para existen los comentarios igual ya me hicimos algunas cosas esto obviamente lo que en el chat está grabado también en mis directos y espero les sirva esto es una pequeña invitación si ha gustado este vídeo suscríbanse comenten y compartan esto es albedo esto es teori espero se quiten ya esa venda que les están poniendo en los ojos mucha gente es que es él dice que no fue el nombre ahorita y es que yo le iba a dejar albedo sin funcionamiento hecho para tres huevos no es cierto es una mentira los hechos son palabras y son escritas dentro uno funciona por una cosa y otro funciona por otra cosa que los dos pueden llevar el mismo rol que lo compro pero no son iguales inclusive los dos pueden ir dentro del tipo y cada uno de los dos se beneficia de una situación es más podría decir que albedo beneficia más el daño de chori que chori de albedo en general así que nada chicos el power clip gracias chris siempre me olvidan esas palabras tecnicismo medios raros que se inventan en internet para mí los dos son personajes buenos y tienen albedo no se sientan mal no quieren sacar a chori no la saqué pasa nada si quieren sacar a chori sacan pero tengan en cuenta esa situación tengo un equipo que me falta mucho más daño albedo y necesito que se ha creado albedo me lo puede mejorar tengo un equipo que quiero que meta mucho más daño en general vale mi hijo de mí me ayuda a mejorar el daño final de mi equipo pues chori albedo lo que va a hacer es mejorar el daño de mi dps punto así es simple así que nada chicos me despido espero que guste el vídeo 20 minutillos una disculpilla pero es lo que lleva pues bueno analizar completamente el personaje y mostrar cosa y que yo soy bien me despido fuerte beso un abrazo